La perdición La gran perdición está cerca En una ciudad eternamente en tinieblas Los pecados del padre recaen sobre el hijo Un terror ancestral despierta No tienes idea del poder que posee este libro Solo sé que los que lo buscan Quieren hacer daño a la ciudad Antes que se pueda salvar Gótica Debe ser quemada hasta los cimientos Gente muerta que habla plagas de reptiles no es natural El culto tiene una relación con ciudad gótica Espíritu que buscamos No pretendo saber exactamente qué voy a enfrentar Solo sé que Es mi deber enfrentarlo Queremos darle a esta ciudad un propósito Y darle la condena que merece No puede ser ¿Qué hizo esto? Amo a Bruno ¿Qué es lo que te sucede? Lo que tenga que pasar Para prevalecer en esto Bruno Díaz debe morir y a través de la muerte convertirse en sí mismo Hola Bruno No puede ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!